Animalas bailan en mi corazón La perversa soy yo Caen abatidos para mi razón Males bailan en mi corazón La perversa soy yo Caen abatidos para mi razón Mata a la leona, quiere comer Donde no debe, quiere beber Mata a la leona, quiere comer Donde no debe, quiere beber Hoy mi cuerpo se encuentra lleno de pires Donde se queman locuras que en tires Suben al cielo y giren En vibraciones de ceremonias Que el sol ordena en fantasía Flores del río, cruxias violentas Mentas, naranjas, rosas maletas Universos de asombramiento Paso, amor y silencio completo Durante el río, cruxias粉 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!